El Señor El Señor La noche se vuelve claridad Del cantar de los profetas Fue brotando la esperanza La sonrisa de una virgen Dio al mundo la salvación El Señor En sombras de las penas Un nuevo sol brillará El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podemos caminar La noche se vuelve claridad La tristeza de los hombres Se convierte en alegría El rencor de las naciones Se ha convertido en amor El Señor no tardes en llegar Y la paz al mundo le dará Con tu luz podremos caminar La noche se vuelve claridad La noche se vuelve claridad El Señor no tardes en llegar La noche es el Señor